Estimada comunidad, lamentamos profundamente los hechos acaecidos el día de hoy en nuestro municipio. Luego de venir de buenas noticias, encontrarnos con este tipo de situaciones nos llena de aflicción. El día de hoy, un hombre campesino de la región, un hombre dedicado a las actividades agropecuarias, agrícolas y ganaderas, fue secuestrado por personas que se identificaron como miembros de la Fuerza Pública y llegaron a la finca del señor amordazando a todas las personas que se encontraban con él y raptándolo. En estos momentos nos estamos reuniendo con la Fuerza Pública, los altos mandos del departamento, para tomar las acciones respecto a este lamentable y repudiable hecho. Los móviles del asunto serán dados a conocer en eventos posteriores a este.